antes de que empiece este vídeo bienvenido a otro episodio y como ven en mi background tengo otra vez los caballos y eso es que hice trabajo fuera de cámara y me conseguí un cows lo fareé y hice un baby cows y un sheep yo espero que les guste esta serie nos vemos las otras nos vemos en el episodio bienvenido a otro episodio de ansiedad como el intro dijo hice trabajo fuera de cámara creo que hoy mi goal de hoy es construir mi casa voy a tratar de construir mi casa con el poquito de wood que me quiera ok pues voy a tratar de tejer esto y chop 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 wood ok 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 voy a tratar de construir mi casa voy a tratar de construir mi casa no va a ser tan fancy pero no me importa voy a ser el mayor de esta ciudad voy a ir el presidente de esta ciudad Tengo que hacer eso That's what i'm going to be today So... So yeah Ok Chapping wood, Chapping wood Chapping wood, Chapping wood Chapping wood Tengo que cortar el mundo Como ya ven ya tengo un nuevo Ok voy a hacer mi casa al lado del no sé qué es lo voy a hacer como que en el pathway de donde empezamos al lado del pathway de donde empezamos me dice jejeje pondré mi crafting table ahora un shovel table y es verdad y es verdad y vamos a chopper i mean not chop wood why do i test clear i hope you liked this video and you can see another video and see this house it's for the next episode and to finish this i would like this i love you i love you i love you ¡Suscríbete al canal!